Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, ya casi de mediodía. Algunos estarán despertando, se estarán levantando. Yo por eso quiero hacerles esta transmisión, así como se las hice del jacuzzi. Como una persona de las tantas que tienen que salir a trabajar, me encuentro aquí en Imagen, donde tienen un estricto control de sanidad, cuidan muchísimo al talento. Y bueno, aquí estoy en la sala, esperando a entrar. Entonces, quiero aprovechar este en vivo para pedirles a todas esas personas que no tienen que salir, que se queden en casa. Las personas que tenemos que hacer televisión, que participamos en algún medio informativo, que de alguna manera tenemos que hacer algún servicio precisamente, pues por la sociedad, o comunicar, o ver algún producto, en este caso como es el mío, pues simple y sencillamente lo hacemos pensando en que no solo sirve, sino también, y por qué no decirlo, en nuestra economía, como muchas, muchas de las personas que tienen que trabajar. Entonces, yo por eso quiero pedirles que seamos tolerantes con las personas que salen por cuestiones excepcionales, como lo marcan las autoridades, que de alguna manera seamos pacientes, entendamos la situación, pero que no nos confiemos. Estamos en la semana más alta de contagio, por lo que no podemos relajarnos, aflojar en las medidas, desde limpiar el súper que llega, cualquier paquete que llega, con agua y con jabón, cuidar a nuestras mascotas, limpiarle las patitas, si salimos salir con tababocas, cubrirnos los ojos, o usar caretas para evitar que exhalar las gotículas de saliva y que contaminen a alguien más, o recibirlas, usar gel antibacterial o lavarnos las manos cada vez, si no es que pueden usar los guantes. Así que, bueno, pues, de alguna manera es este mensaje, y para los que no tienen que salir, están en el mejor lugar que es su casa. Y creo que es un momento de reflexionar en que justo ayer pensaba, y muchas veces la naturaleza hace lo que el ser humano no ha podido, que es corregir. Y es el momento de observar, observarnos, de recibir y entender las emociones que estamos viviendo, ansiedad, tristeza, enojo. Muchos de nosotros hemos tenido algunos amigos que han fallecido por COVID-19, o tenemos algún familiar que ya lo diagnosticaron con COVID-19 y tenemos preocupaciones. Pero esto nos va a llevar a vivir una nueva y diferente normalidad, una nueva y diferente vida. Así que, pues, aquellas personas como Chaggy Hermández, que dice que puro cuento, en verdad espero que no te enfermes, ni que ninguno de tus familiares tenga que estar buscando un hospital, porque estamos saturados. Entonces, simple y sencillamente quiero mandarles besos y saludar a los que se conectaron, Revenge, Jofra Rosas, Cuyuch, Dani Metal, besos, máquina besos, me encantan tus ojos. Bueno, yo ahorita evito precisamente tocarme los ojos, yo me maquillo en mi casa, yo llego ya arreglada, y pues ahora traigo el cabello recogido para evitar también el contagio. Yo quiero publicarte, y no es cuento, tengo tres familias con positivo. Así es, es una realidad. Julio, cuídate mucho, claro, eso me dicen mis amigos, que me cuide mucho. Miren, por ejemplo, ahorita toca evita para bocas, entonces tengo que usar mi gel antibacterial. Brian Trujillo, hola, Suhey, desde Arizona. Hi, how are you? Are you okay? Everything is okay? Ingeniero, preciosa. Ingeniero, salúdame. Besos, César, besos. Oigan, escríbanme, ¿qué hacen? ¿Te falta la máscara? Bueno, es que ahorita traigo los lentes, la máscara la dejé en mi auto, esa la uso cuando hay mucho más flujo de personas, entonces entiendo lo pesado que deben ser las jornadas para los médicos, así que seamos comprensivos. César, saludos, Suhey, besos. I'm fine, nice. That's right. Salúdame, mi amor. Y Trump, muchos besos. César, saludos hasta Acapulco. ¿Cómo está el clima por allá? David, besos. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Detich. ¿Estás en casa? Qué bueno. Fori, Raúl, qué bueno que estás en casa. Eres hermosísima, gracias. El confinamiento aburre, pero ni modo. Claro que sí, Naomi, aburre, desespera, vivimos muchas emociones, pero también es un momento en el que nos están obligando a ir a nuestro centro, a realizar introspección. Y eso es interesante. De las crisis surgen muchas, muchas cosas. Bueno, yo los dejo porque voy a comprarme una colación. Ahorita es el mediodía, entonces hay que comer algo para poder seguir trabajando. Así que les mando muchos besos. El mejor mensaje, quédate en casa. Y si tú como yo sales a trabajar, usa todas las medidas de precaución, ¿ok? Mantén tu sana distancia y cúbrete y protege a los demás. Cuídense mucho. Adiós.